...la por recuperar, ve Fransol, Arema Bores y la lluita, Fran, Fran que tira, ya se me... ¡Gol! Irgolás de Fransol, irgolás de Fransol, no podía ser Juan en control... ...Leo, Leo que entra de Islaria, Leo que la coloca, pero Fransol... ¡Gol! ¡Vamos! Maravilla Leo Suárez, maravilla Leo Suárez, pero el contacto es Gerri, que espectacular... Maravilla Leo Suárez, 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 maravilla Leo Suárez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bol! ¡Gol! 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 ¡Infantiles! ¡Jagos a la jugada que puede caer en sexto! ¡En balón! ¡Gol! 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 ¡Bro! ¡Gol! ¡Óriás trilá Imaginen, que es oda a Góla! ¡Kapelson túl jutotta lo que es! ¡Gol! ¡Se oda a Leohabtra a Inglaterra.... ¡Gol! ¡Vamo! ¡Maravilla, Leo Suárez! ¡Maravilla, Leo Suárez! pero el fantasma de Esquerra, que espectacular